La Municipalidad Provincial de Chincha que lidera el ingeniero César Carranza Faya reconoció, acompañado de sus regidores, al ciudadano más longevo de Chincha, Marcelo Ajalcriña, con 111 años a la actualidad, aunque según su partida, data como año de nacimiento 1904, por lo que tendría 113 años. El señor Marcelo dio a conocer su secreto para conservar esta energía, mencionando que la buena comida es fundamental, no fumar, no tomar, entre otros. Cabe resaltar que este Chinchano está catalogado como una de las cinco personas más longevas del mundo. Muy buenos días, don Marcelo. César Carranza, alcalde de Chincha. Un honor venir a visitarlo acá a la casa. Y estoy acompañada de algunos regidores que le voy a presentar. Obviamente, doña Lourdes Martínez, quien es, en realidad, la que ha detenido esta iniciativa y a quien hay que agradecer, obviamente, esta deferencia. Don Marcelo, un gusto, un gusto conocerlo y venir a saludarlo. Doña Sonia Ayauca, partidora provincial también. Muy buenos días, don Marcelo. Es un placer conocerlo. Muy buenos días. Y el teniente alcalde de la ciudad, Luis Cruz Carvajal. Casi vecinos de Junín. Muy buenos días. Así que hemos venido, ya estamos hablando a toda su familia, pero en este minuto de la RAG para mí es un honor y un placer tener la deferencia e iniciativa de la señora Martínez, poder entregarle un reconocimiento a nombre de la ciudad, obviamente, por su trayectoria, por el legado familiar que está dejando y para nosotros poder tener el placer de entregarle ese reconocimiento a ustedes y a ustedes especialmente, obviamente, por toda la trascendencia y lo que está siendo usted como una trayectoria de vida. Un placer, don Marcelo. Un gusto acompañarlo por acá. Señor Marcelo, con mucho cariño de parte del señor alcalde, de los regidores. Con mucho cariño, muy especial para usted. Con el objetivo de dar a conocer el problema, las múltiples formas que presenta la posibilidad de prevención y crear conciencia social y política acerca de lo inaceptable de esta situación. Que don Marcelo Ajalcrenia Bonifacio nació en la ciudad de Chincha el 16 de enero de 1906. Quien es una persona de familia numerosa, trabajador honesto que llevó a ser fundador del sindicato de choferes de Chincha. Que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha y su cuerpo de regidores en pleno, aprovechando el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Adulto Mayor, han aprobado reconocer a don Marcelo Ajalcrenia Bonifacio por ser digno de admiración e interés científico por los años que tiene en la fecha y haber logrado conocer varias generaciones de su familia como sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y que estamos seguros que es depositario de experiencia y sabiduría. Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por ley 27.972, ley orgánica de municipalidades, se resuelve artículo único, reconocer a don Marcelo Ajalcrenia Bonifacio porque con su existencia es un ejemplo de vida y ser un orgullo para los chinchanos tenerlo entre nosotros. Regístrese, comuníquese y auschiese, firmado César Antonio Carranza Falla, alcalde de la provincia de Chincha. Es el tenor de la resolución. Entonces, agradecer a todos ustedes también, a usted señor alcalde, por visitarnos acá a Marcelito. Marcelito es una persona bien tranquila, tranquila, no nos molesta. Es un anciano para todos. Está bien, eso no es como yo antes. Sí, pero él no, mire, ahorita él está tranquilo, no tiene ninguna enfermedad, bueno, aparte de la ceguera, pero él no nos molesta para nada. No es un anciano de reciente fastidioso, no es nada, es como un ángelito. Como le digo a Fred, es un ángelito que lleva acá a la casa. Salude, que salude. Saluda a Marcelo. Saluda, saluda, hacha la mano, saluda. ¡Hasta la mano!